Sí, un primer tiempo para el olvido mal a media cancha, tuve que hacer tres cambios en el intermedio del partido, porque tenía jugadores que no estaban rindiendo ni en la parte táctica ni en la parte técnica, entonces tuve que hacer algunos cambios, el equipo mejoró pero no nos alcanzó, con un equipo de Lones que desde diciembre está trabajando es bien difícil. Profe, sexta jornada ya y ya solo queda preparar el partido para el repechaje, profe, por no descender. Exacto, ya no nos queda otra que hacer ese plan, no regalar los puntos, porque hoy vendimos cara a la derrota, estuvimos a punto de empatar 2 a 2, en un contragolpe nos hacen el 3 a 1, entonces esto es así pues, debemos de prepararnos y estar conscientes de que al equipo le hace falta muchas cosas, que estamos dando lo mejor de nosotros y que vamos a seguir ahí, mientras tengamos la dicha y la esperanza de poder salvar este equipo, de dejarlo acá, lo vamos a hacer. Un partido muy sufrido, muy complicado, un partido que nosotros hacemos un planteamiento en el que nos lo desbaratan con la expulsión, lastimosamente, yo siempre quiero pensar que los árbitros se equivocan de buena fe, pero lo de hoy, queda uno con muchísimas dudas, porque son dos amonestaciones que no tenían sentido, incluso la primera era una falta a favor nuestro, pero bueno, son seres humanos, son seres humanos, pueden equivocarse, creo que lastimosamente esta vez tocó que se equivocaran en contra nuestra, pero bueno, partido sufrido, como te digo, terminamos tácticamente haciéndolo muy bien, nos toca recurrir más al orden que al poder jugar al fútbol y logramos sacar un resultado bastante complicado, pero que necesitábamos esos tres puntos. Como pudieron ver en el grupo, la falta de actitud, o sea, no sé qué nos pasa, pero venimos de cinco derrotas y pues pensábamos que esta iba a ser la vencida, que íbamos a revivir con el triunfo, pero pues, desafortunadamente, otra derrota más. Sí, pues, en muchos partidos se ha notado la falta de actitud, muchas veces también, como pueden ver, jugamos muy bien a la pelota, pero pues no sé también qué es lo que pasa en lo personal, o pues, no sé qué pueda pasar, ¿vale? En lo personal, ¿qué piensas que pasa con este equipo que no termina de cuajar? Tres goles en la temporada, no es malo, pero el Villanueva no ha somado un punto en esta temporada. Sí, pues mira, tenemos que, o sea, tenemos que, o sea, que decían que la falta de trabajo, que el Profe Gallo, que ahora tenemos un nuevo Profe que trabaja, por supuesto, muy bien, súper bien, nos da la confianza y pues tampoco nos ajustamos, no sé qué es lo que pasa, la verdad no sé qué pasa, así es la entrega de nosotros, pero tenemos que mejorar, de verdad. Como dice vulgarmente, qué pena, pero en este deporte hay que tener huevos.